¿Cómo y con qué se cuenta tu voto? Llega el día de elecciones y decides que vas a participar. Vas al puesto de votación donde las personas que son jurado revisan que tu número de cédula aparezca en la lista de sufragantes, E10. Señalan que vas a votar y te entregan la papeleta con sus firmas. Vas al cubículo donde de forma secreta taches al candidato o candidata de tu elección. Vuelves a la mesa de votación e introduces tu voto en la urna. Mientras votas, uno de los jurados escribe tu nombre completo y tu género en el Registro General de Votantes, E11. Te dan el certificado y te vas feliz a la casa a esperar el resultado de las elecciones. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué pasó con tu voto? En Colombia, el sistema de votación es mixto. El voto y el conteo inicial es manual. Pero el escrutinio es asistido por dos softwares que la registraduría contrata. Uno con la Unión Temporal Distribución Procesos Electorales, DISPROEL, y el otro con INDRA. Los jurados cuentan los votos de la urna y los comparan con el Registro General de Votantes, E11, para totalizar los votos y llenar el acta de escrutinio, E14. Los jurados cuentan los votos de la ciudadanía y los anotan en los formularios E14, a mano y por triplicado. El E14 de preconteo lo recoge alguien de logística de DISPROEL para dictar los datos por teléfono a una central para tener rápidamente resultados preliminares. Esos son los datos de preconteo, que se conocen esa misma noche y los medios comunican. El resultado del preconteo no tiene carácter legal, solo es informativo. El E14 de delegados lo recoge otra persona de DISPROEL y lo lleva a una estación de digitalización, donde lo escanean para subirlo al sitio web de la registraduría. De allí salen los formularios que vimos en las pasadas elecciones con tachones y enmendaduras. Finalmente, la tercera copia del E14, la de Claveros, que es el único documento con validez legal para el sistema electoral, es guardado en un paquete con los votos y otros documentos que firman los jurados y se los lleva a DISPROEL. Con ellos empieza el escrutinio. Los paquetes con los votos y los E14 de Claveros son transportados hasta su respectiva comisión explotadora, auxiliar o municipal. En cada comisión, ante testigos, se digita en el software de DISPROEL los resultados de cada formulario de 14 de Claveros. Al final, la comisión genera tres nuevos documentos. El E24 es el cuadro de resultados donde se anotan en forma separada los resultados de las mesas o zonas, según el caso, para las distintas listas y candidatos. El E26 es el acta parcial de escrutinio donde se registran los totales en letras y números del total de los votos obtenidos por las listas y los candidatos. Y el acta general de escrutinio, que es un resumen de todo lo acontecido en la comisión explotadora. Por ejemplo, su conformación, los descansos, los resultados parciales, las actuaciones de los testigos y los resultados finales. Las primeras comisiones explotadoras le pasan sus resultados al siguiente nivel de comisiones. De auxiliar a municipales, es el caso de municipal a departamental, y de ahí a la última comisión explotadora de nivel nacional que está a cargo del Consejo Nacional Electoral. Esta última comisión es la que utilizará el software de INDRA para totalizar, generar el escrutinio definitivo y la declaratoria de elección de las diferentes corporaciones. Las comisiones explotadoras de niveles superiores parten de los documentos que generan las comisiones anteriores para producir al final de la pirámide los resultados definitivos semanas después de la elección. Y así se cuenta tu voto.